Y ahora a rumbear todos al estilo de... No me importa el corazón, no me importa el amor... No me importa el corazón, dime, basta mi amor... Tú prometiste quererme, quererme por siempre Y aquí estamos otra vez, con la cumbia romántica Entre nubes y un espejo, de una estrella me alumbró El cristal de su diamante, a mi alma enamoró Estrellita solitaria, que me vino a acompañar Cuando triste me moría, en mi amarga soledad Estrellita no me dejes, cada día que amanece Yo soy mi vida, que me pertenece, aun cuando anochece Y en el despertó Te engañaste y no tienes corazón, me gustaste y me abandonaste Alimentaste mujeres de ilusión, dime por qué la traición Piensas que te vas a quedar, no saber de lo que soy capaz Piensas que te vas a quedar, no saber de lo que soy capaz Ay, como sufro al recordar, que me quisiste hasta el final Sin embargo me alejé, sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad De haberte hecho tu grande mal Pero sin mías de perdonar Dame esperanzas de volver De volver a estar contigo Manolo Creando DJ Luigi El DJ de las Tecnocumbias Jugaste con mi amor Me rompiste el corazón Soy triste, quedé yo sin tu cariño Muriendo de amor Si te arrepientes hoy, mi amor Vuelve conmigo, solo estoy Yo estoy ansioso por seguir Tus dulces besos Toda tu pasión Sé que no fui bueno para el amor que me dabas Déjate mal, yo te hice sufrir, te perdí Quiero que vuelvas, mi alma está desesperada Si me perdonas, felices seremos tú y yo Viviremos juntos el dedo Viviremos juntos los dos Haremos nuestro nudo de amor Y con tu cariño el mío haremos nuestro nudo de amor Te miremos juntos los dos Haremos nuestra nudo de amor Y con tu cariño y el mío haremos nuestro nudo de amor Y con el mismo sentimiento Seguimos, 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 seguimos cantando Chavales Tenerte por siempre a mi lado, a mí me parece mentira Te abrazo y te beso los labios y todo parece mentira Tenerte por siempre a mi lado, a mí me parece mentira Te abrazo y te beso los labios y todo parece mentira Amor, amor Siempre estará Dentro de mí Dentro del alma Yo te amaré Siempre te amaré Hasta que la Vida no se pare Tenerte por siempre a mi lado, a mí me parece mentira Te abrazo y te beso los labios y todo parece mentira Venerte por siempre a mi lado, a mí me parece mentira Te abrazo y te beso los labios y todo parece mentira Estás escuchando Fanny Jané, esta es tu canción Luigi El DJ Música 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 Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se atreve el cielo Yo que te ofrecí Mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar Música La casita queda La casita queda Triste y solita La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se atreve el cielo Música 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 ¿Qué nos daría yo por que te quieres? ¿Qué nos daría yo por retenerte? ¿Qué nos daría yo por que me quieras? ¿Qué nos daría yo por ser tu dueño? Lucho incansablemente por olvidarte Pero mientras lo intento yo más te quiero Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Este cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando ¿Qué nos daría yo por que te quieres? Aquí, conmigo mi amor ¡Hop! ¡Hop! Música No sufras, corazoncito ¡Hop! Música 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 Me engañaste y no tienes corazón Me usaste y me abandonaste Alimentaste mujeres de ilusión Dime por qué la traición Piensas que te vas a quedar No saberte lo que soy capaz Piensas que te vas a quedar No saberte lo que soy capaz Sabes que lo vas a pagar Solita te vas a quedar Sabes que lo vas a pagar Solita te vas a quedar Me usaste de todo mi cariño Como si yo fuera un niño Me traumaste, yo no quiero saber Ya nada de una mujer Dicen que no son todas Mis penas no lo puedo creer Dicen que no son todas Mis penas no lo puedo creer Yo ya no quiero creer En mentiras de una mujer Yo ya no quiero creer En mentiras de una mujer Para todas las mujeres traicioneras Esta canción Y aquí estamos otra vez Con la cumbia romántica Dime por qué no son todas Tienes que no son todas Y aquí estamos otra vez Tienes que no son todas Y aquí estamos otra vez Como ayer, como ayer, como aquellos días en que yo vivía junto a amigos míos y a la madre mía Como ayer entonces, tan solo era un niño y en esa pobreza, que feliz yo era, miento Vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia En la tuya romántica, se mira tu sentimiento, como ayer Vuelve a ser como ayer, como ayer, como aquellos días en que yo vivía junto a amigos míos y a la madre mía Como ayer entonces, tan solo era un niño y en esa pobreza, que feliz yo era, miento Vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Miento, vuelve a ser como ayer, vuelve a ser como aquellos días en que yo vivía junto a mis amigos y a la madre mía Como aquel entonces, que tan solo era un niño y en esa pobreza, que feliz yo era, miento Vuelve a ser como aquellos días en que yo vivía junto a mis hijos y a la madre mía Vuelve a ser como aquellos días en que yo vivía junto a la madre mía